¡Gracias por ver el video! Pero cada quien a su estilo y el estilo de Rubén simple pero bien te llamaba la atención y es una tristeza que se nos fue a muy temprana edad pero bueno Dios sabe por qué y nosotros por lo más seguirle para adelante y tener recuerdos y memorias de él. Soñaba anoche que me quería Y que en tus brazos me dormecía Pero con otro tú me engañabas y yo tan sonso te lo creía Sembré una palma y nació otra palma Sembré una higuera y nació otra higuera Si quieres y hasta que otro te quiera Pídele negra a Dios que me muera Sembré una palma y nació otra palma Sembré una higuera y nació una guía Y de la guía nació un letrero en que me decía que tú eras mía Tus juramentos salieron falsos Tú me juraste un dichoso día Y desde entonces yo te aborrezco Años y meses y eternos días ¡Sí, señor!